¿Cuántas tarjetas se entregan en la provincia? En la provincia ahora se entregan más de 7.000 tarjetas, que se agregan a las más de 44.000 que entregamos en febrero. Ustedes recuerdan que entregamos primero Concordia en diciembre, fuimos la primera provincia que entregó el sistema de las tarjetas y la segunda entrega fue en febrero, después hubo algunas entregas de bancos. O sea que estimamos, después que terminemos de hacer el cruce de los cuadrones entre altas y bajas, que vamos a tener aproximadamente 50.000 familias en todo el territorio que están percibiendo entre 4.000 y 6.000 pesos, independiente, dependiendo de la situación del número de niños. Intendente, ¿viene día lógicamente esta ayuda, no? Sí, obviamente que todo lo social, digamos, y como bien decía la Ministra, esto es una ayuda para todas aquellas familias vulnerables. Y como también, yo digo, políticas sociales, que en esta semana, como bien dijo, de los derechos del niño, la alimentación forma parte del pilar fundamental y la alimentación en el hogar que forma parte también de lo cultural y lo formativo de un chiquitito, de un adolescente, para entablar y restablecer lazos familiares que en muchas familias vulnerables están un poco deterioradas. Así que bueno, creo que esto es fundamental, un pilar fundamental para épocas difíciles para todos, ¿no? Pero creo que es una solución importante a corto y mediano plazo. Obviamente que también quiero aclarar que cualquier duda que tengan, la Secretaría de Promoción Social está disponible con su equipo técnico para el asesoramiento y bueno, y un poco eso creo que tenía para agregar. Diputado Zavallo, ¿qué es gratificante, no? Este común integrador, ¿ver cómo está el presente? Sí, efectivamente, y más en los sectores que hoy necesitan, que tienen mayor urgencia. Este es un programa diseñado y financiado al comienzo de la gestión del presidente Alberto Fernández, coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia y obviamente hoy estamos aquí articulándolo con los municipios, con el municipio local, en una clara demostración también de que es un programa que no hay discrecionalidad, que como lo explicaba bien también la licenciada Marisa Paira, esto hay un padrón de beneficiarios que no se gestionan por ningún puntero, por ninguna vía, por ningún nadie. Así que para nosotros es muy importante estar acompañándolo junto al senador Clodos, junto a la concejala, porque me parece que hace a la madurez y fundamentalmente a la responsabilidad que tenemos en este momento, que es muy duro, sabemos con las circunstancias que se viven por la pandemia, así que en esto creo que me parece que tenemos que trabajar todos coordinadamente para tratar de dar soluciones y respuestas a las demandas más urgentes que tienen los ciudadanos.